El sol es más radiante que nunca, aún siendo ya la noche, sin embargo me quema, me quema el pecho, la piel y lo que queda de mi alma, sintiendo que la luna se aleja, se apaga, con ella se va la noche estrellada, ya no sé a qué más llorar, lloré a un rostro, a una silueta, al recuerdo, pero ya no queda ni eso, ya no soy, ya no quedo, me pregunto si seré, el sol me levanta la mañana, pero mentiría si dijera que alegría veo en cierta mirada, ausencia, sí, ausencia con una pizca de cansancio, ese es mi desayuno de aquellos últimos días, donde el sol es más radiante que nunca, aún siendo ya la noche.